No sé por qué te quiero ¿Será que tengo alma de bolero? ¡Qué lindo! Tú siempre buscas lo que no tengo Te busco en todo si no te encuentro Digo tu nombre cuando no te voy ¡Qué lindo! No, pero no, no vamos a parar ahí, no vamos a parar ahí Por favor, sigan, sigan, que la gente quiere más Querer como te quiero ¡Ah, qué lindo, claro! No tiene nombre ni documento No tiene madre, no tiene precio Soy hoja seca que arrastra el tiempo Medio feliz en medio del cielo ¡Qué lindo, cajero! 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 Así se puede cocinar Tú que no quieres Así se puede cocinar Así cocino yo Yo siempre estoy cantando en la cocina Tú que no quieres Ya Gracias